Pero mire que hace tiempo que no ando por Gualeguay Dulce panal montielero, flor silvestre en su humildad Jagüel donde bebo el agua, clarita de la amistad Rumor del río que pasa por el Quintana hacia el mar Besando la cabellera de los sauces en su andar Pero mire que hace tiempo que no ando por Gualeguay Pueblo de rudos varones y de mujeres ni hablar Cántaro azul que a Juanele inspiró en su manantial Donde escribió Mastro Nardi el verso fundamental Donde Amaro en su desvelo pensó su obra genial Donde pintó Antonio Castro con estilo sin igual Pero mire que hace tiempo que no ando por Gualeguay Caminaré tus veredas, jazmín de lluvia, rosal Y en una esquina cualquiera toparme con la amistad Recordar tiempos pasados que ya nunca volverán Pero en los ojos del cielo para siempre alumbrarán Como lágrimas azules que llora el jacarantá Pero mire que hace tiempo que no ando por Gualeguay Andaré por tus barriadas, tal vez lo encuentre nomás A don Juan José Manauta caminando en soledad Por aquellas tierras blancas cerquitas del Gualeguay Gente linda, gente humilde que siempre esperando está Pescadores y nutrieros, esclavos de la orfandad Pero mire que hace tiempo que no ando por Gualeguay Pero mire que hace tiempo que no ando por Gualeguay Pero mire que hace tiempo que no ando por Gualeguay